Hola, hablaremos sobre la propuesta de valor. La solución de un problema o una necesidad implica una propuesta de valor, que debe ser suficiente para que el cliente pague por ella. En este bloque debemos sintetizar de la mejor manera qué nos hace especiales y cómo vamos a ayudar a solucionar el problema o necesidad detectada. Ten en cuenta que debes utilizar una frase sencilla, clara y concisa, para que con solo leerla puedas saber con precisión cómo lo vas a hacer. Exprésate con inspiración. Presenta una idea que despierte curiosidad en tus futuros clientes. ¿Tu propuesta de valor es una novedad? ¿En qué te ayuda? ¿Qué va a obtener el cliente con tu producto o servicio? ¿Su diseño impacta? ¿Es accesible? ¿Cuál es la mejora? ¿Cuál es la diferencia? Gracias por tu atención.